Hola chiquitas hermosas, bienvenidas una vez más al canal. Finalmente llegó otoño chiquitas, que maravilla. Esta es la época favorita, es mi estación favorita del año porque me siento con mucha alegría y mucho entusiasmo, mucha energía. No sé qué me pasa. Pues ya sabemos que es la segunda primavera, pero realmente esto me llena de emoción, de alegría. De felicidad. Y miren, por aquí quise poner algunos detalles en la habitación porque la habitación siempre está llena de luz y como está blanca, pues todo el día está blanca. Entonces quise recordarme un poquito que estamos en la mejor época del año para mí en lo particular, claro. Y yo sé que para muchísimas mujeres también. Miren, por aquí puse ese detallito porque esa mesita es la de rufa entonces no la quiero llenar tanto porque realmente rufles pone muchas cosas ahí. Y por acá puse un florero que tal vez parece muy de cocina, pero a mí me encanta. Me gustó ponerlo ahí para en las mañanas. Miren, lo primero que miro es a mi amado esposo y la palabra meditar. Así que son dos palabras muy importantes para empezar el día. Y pues traté de poner algunos detalles, no muy cargado porque pues es la habitación, pero no quería pasarla desapercibida. Esta habitación es muy chica, pero muy acogedora. Tratamos de ponerle, de arreglarla lo mejor posible. ¿Cómo les quiero decir? Que me sintiera cómoda y tranquila y relajada al estar ahí. Así que aunque esté chica, todas las cosas que le hemos puesto rufles y yo han sido de nuestro agrado y lo disfrutamos muchísimo las horas que pasamos ahí. Cuando es de noche por aquí, miren esa sobrecama, es en tonos marrones. Y me encanta para esta época. Y así se puede ver la luz en la noche, que es una luz muy tenue. A mí me encanta, chiquitazo. Y esto me recuerda muchísimo a la paz y tranquilidad que todos necesitamos. Y me dio muchísimo gusto compartir con ustedes los pequeños detalles que puse en mi habitación. Espero que les haya gustado y tomen ideas para las que les encanta el Halloween. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye. 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 Gracias por ver el video.